El mejor jugador de todos los tiempos. Verlo chutar a puerta o ver dar un pase, pues ya es, para mí es una anécdota y es una forma de disfrutar de él. Lo considero como una de las noticias más importantes del deporte venezolano en los últimos años. Un referente, un ídolo que para muchísimos de nosotros, que no crecimos con él, sino que crecimos viéndolo a él. Va a pasar a la historia de nuestro fútbol venezolano. Todavía sigue siendo la zurda letal. Que es un futbolista con unas condiciones que le dotó la vida. Jugador con una pegada bastante impresionante. Hoy por hoy, qué bueno que sea considerado uno de los mejores pateadores del mundo. Cuando hacemos los torneos de fútbol tenis, creo que es el jugador más difícil de vencer. Y hacer competencia entre él y yo. Casi nunca le ganaba. Somos un afortunado de tenerlo. Te das cuenta que hay productos, que el marketing es más grande que ellos. El branding de Juan Arango lo hizo él mismo. Cuando uno está ahí, uno dice, tú crees que la vuelva a clavar en el ángulo otra vez y lo hace realidad. Esa humildad y esa claridad que tiene Juan Arango en el campo, la lleva a su vida diaria. Juan no es el más rápido, Juan no es el más fuerte, Juan no es el que más salta. Pero Juan es el más inteligente de todos. Juan no es el más rápido. Juan no es el más rápido. Ojalá, ojalá, ojalá Ojalá, ojalá Ojalá, ojalá 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 Gracias por ver el video.